Date gusto, date gusto, date gusto en Radio Hit, el poder de la música Cobertura, costa arriba, costa abajo, todo el océano atlántico, océano atlántico hasta Colombia, Colombia, poder, 5 mil watts, pero solo usamos 2 mil Visión, audiencias, audiencias, servicio, efectividad, ventas, capacidad, música El poder está en la música, no venimos de otro mundo, pero somos diferentes Radio Hit, 105.3 FM, cubriendo más allá de lo que tus oídos pueden escuchar Más allá de tu imaginación Desde un solo punto Radio Hit, líder de la radio en Panamá Lo hicimos posible, transmitimos en AM y FM estéril Promovimos las reglas, penetramos en Colón, Panamá, la costa del Atlántico, hasta Colombia Hoy se puede hablar de un diseño avanzado en la radio O simplemente Radio Hit Panamá, Radio Histórica